Los que acaban de llegar, aprovechen estos momentos para poder tomarse los gotitos porque de aquí no paramos hasta las últimas consecuencias a bailar y a gozar Si lo que te digo no comprendo porque si lo es mejor de tus amigos ya no te quedes mentira Hay que olvidar las penas de la anima, sentir el calor del amor Hay que olvidar las penas de la anima, sentir el calor del amor Hay que olvidar las penas de la anima, sentir el calor del amor Hay que olvidar las penas de la anima, sentir el calor del amor del amor ¡Yizaré mi vida! Yo te quiero, yo te adoro porque eres mi necesidad y te amare tu navidad Si lo que te digo no comprendas porque si tú eres mejor de tus amigos ya te tengo prometida Ay, dígale mi vida, yo te quiero, yo te adoro, eres mi tucerita, vale toda la vida Si lo que te digo no comprendas porque si tú eres mejor de tus amigos ya te tengo prometida Hay que evitar el sueño de la anima, sentir el calor y el amor Hay que olvidar el sueño de la anima, sentir el calor y el amor Hay que olvidar el sueño de la anima, sentir el calor y el amor Hay que olvidar el sueño de la anima, sentir el calor y el amor Hay que olvidar el sueño de la anima, sentir el calor y el amor Eso, muévelo, 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 muévelo A gozar, a gozar Vamos a seguir gritando Vamos a seguir festejando El sueño está bonito Con la ciudad linda y feliz cumpleaños Con los amigos de la familia Gózalo Hola, Yolanda Hola, la familia Ochoa Sale el sol Por la mañana Mira en mi ventana Mi penas de amor Sufrir Llorar Por un amor Que no comprende Mi pena Tan solo pena Tan solo pena Me ha dejado Tu querer Tan solo pena Tan solo pena Me ha dejado Tu amor Y si algún día Me voy más allá En el cielo Yo te espero Y muy juntos Allá viviremos En el cielo Yo te espero Y muy juntos Allá viviremos Eso Sabroso Todo se mueve Como de bosta A bailar, a bailar chicos Vamos a disfrutar En esa noche Hoy estamos de fiesta Toda la vida Para seguir pasando bonito Salud Salud Por la mañana, en mi ventana, penas de amor Sufrir, llorar, por un amor que no comprende Penas, tan solo penas, me ha dejado tu querer Penas, tan solo penas, me ha dejado tu amor Y si algún día, me voy más allá En el cielo, yo te espero, y muy juntos allá viviremos En el cielo, yo te espero, y muy juntos allá viviremos Salud, salud, salud Ay, 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 sigue llegando la caja de cerveza Como llega la vitamina Ahora que te he amanejado Quiero que lleves en tu recurrido Que este mundo se hace, se paga Si, se paga Si, se paga En ti, mi amor purificero Mi corazón, lo deja cerito Pero ya de, de ilusión y de amar Solito es de vivir Solito es de llorar Pensando en sentir Te vas a regresar Que vas a regresar Solito es de vivir Solito es de llorar Pensando en sentir Que vas a regresar Sin amor Que vas a regresar Espératente es de vivir Don, David Y por el sexo No, 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 no Entonces tú Ahora que te he marchado Quiero que lleves en tu orgullo Este mundo se hace, se empaña Si, se empaña Si, se empaña Yo soy mi amor purificero Mi corazón lo deja herido Pero ya ves, no sé a mi mamá Solita es de ti, solita es de llorar Tentándonos en ti, ¿qué vas a regresar? Solita es de ti, solita es de llorar Pensándonos en ti, ¿qué vas a regresar? Dime amor No decir mi amor purificero Mi corazón lo deja herido Pero ya ves, no sé a mi mamá Solita es de ti, solita es de llorar Tentándonos en ti, ¿qué vas a regresar? Solita es de ti, solita es de llorar Pensándonos en ti, ¿qué vas a regresar? ¿Qué vas a regresar? ¡A ver, a ver, a ver, a ver! Y para la señora del Insight ¡Feliz cumpleaños! ¡Goséna Díaz! ¡Que viva y que beba! Van llegando las nubias De demandas y las mamás Hoy en día de visita ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué vas a regresar? ¡Feliz cumpleaños! Ya ves, la señora del Insight ¿Qué vas a regresar? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! de un amigo y una mujer que yo amo Solo mi triste elegida cuando puede viene a verme Solo mi triste elegida al final de mi vida es mejor Solo mi triste elegida cuando puede viene a verme Solo mi triste elegida al final de mi vida es mejor y una mujer que yo eso gózalo, gózalo, gózalo Música ¡Ay! ¡Claro que sí! Estamos disfrutando Estamos compartiendo como tiene que ser para seguir pasando lo bonito ¡No!